Por ejemplo, en el caso del bici Es un banco que era el tercer banco del Perú Y en aquella circunstancia estaba atravesando por una situación muy compleja Y en medio de ello decidimos lanzar un producto que se llama la Tarjeta Única Ese producto lo lanzamos con el apoyo de ustedes Lo contratamos especialmente para poder trabajar en las personas Que iban a tener la responsabilidad de poder desplegar este programa Y alcanzamos récords sorprendentes En un mes logramos colocar más de 100.000 plásticos Y en el paso del tiempo, porque esto no fue flor de un día Logramos convertir a Banco Vice Sudamérica con su Tarjeta Única Como la tarjeta más emitida de nuestro país A pesar de que competía con otras entidades que tenían capacidades Y modelos de negocio en ese minuto más potentes Luego tuvimos la experiencia con Credit Scotiabank Que en realidad fue un banco que adquirió Scotiabank Y esta entidad financiera que fue adquirida por Scotiabank Se encontraba en una situación difícil Tenía utilidades muy pobres para el tamaño de negocio que hacía Estaba ubicada en el puesto 35 en el ranking de utilidades del sistema financiero de nuestro país Siendo que en el Perú existen 60 entidades financieras Estaba por debajo de la mitad de tabla Y dos años después, esta entidad dio un salto A convertirse en la entidad número 5 en generación de utilidades en el Perú Solo superada por los cuatro bancos más grandes Que estaban en una escala y en una dimensión distinta Pero además de haber alcanzado ese nivel de utilidad Se convirtió en una empresa top en rentabilidad Tanto en ROE como en ROA Y la tercera experiencia ha sido con Banco Ripley Banco Ripley es una entidad financiera Que ha estado estancada por un periodo prolongado Han sido prácticamente cuatro años que no ha estado creciendo Banco Ripley Hace unos meses atrás iniciamos un programa Que ha empezado a dar frutos Y los frutos son que hoy en día Las tasas de crecimiento tanto de cartera como de utilidades Banco Ripley exhibe los indicadores o las tasas de crecimiento Más elevadas de la industria financiera del Perú Así que son experiencias claras y nítidas De cuál ha sido el nivel de contribución Pregunta difícil Pero aquí voy a tomar un poco esta frase célebre de Alejandro Magno Cuando decía que el 50% se lo debe a la estrategia Y el otro 50% al corazón comprometido de sus hombres Y lo que tengo que decirte es que efectivamente nosotros logramos saltos importantes Hubo una buena estrategia Pero lo que fue determinante para el éxito Fue la manera como todo el equipo humano se comprometió Entonces no puede ser menos que ese 50% Yo me atrevería a decir que es incluso un poco más que eso Pero nunca menos que ese 50% Lo que pasa es que cuando uno se encuentra parado en esta circunstancia Hablar de los números que te voy a decir pueden sonar extremadamente exagerados Pero yo los tengo que compartir con mi propia experiencia Entonces lo que pasó tanto en Vice Sudamerica Lo que pasó tanto en Credit Scourge Lo que pasó tanto y lo que está pasando ahora en Banco Ripley Estamos hablando de duplicar números Banco Ripley está duplicando cartera Duplicando la tasa de crecimiento promedio del mercado Credit Scourge dio un salto del puesto 35 al puesto 5 Entonces los números pueden ser extremadamente exagerados Cuando uno lo mira de esa manera Pero yo considero que uno puede aspirar a multiplicar Entre 30% más o 50% más como mínimo Indicadores de venta, indicadores de utilidades en sus respectivas organizaciones Yo creo que tiene que ver con que muchas veces los líderes empresariales No han terminado de entender cuál es el poder que existe en la naturaleza humana Y entonces si las personas van más allá del deber Van a conseguir resultados más allá de lo esperado Eso no lo han entendido Mira lo primero es entender Que cuando las mentes y los corazones De un grupo de personas normales Se alinean y alinean la energía de su mente De su corazón, de su cuerpo, de su espíritu Detrás de un objetivo noble, superior, trascendente Pero que además tiene un gran poder inspirador Se alcanzan logros extraordinarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!